Y ya viene el último tirador, es que estamos cerca de Chantos. En casa mi hermana es Saber y he discutido lo que pasa aquí. ¿Cuántos tiradores? Nada de Chantos. En casa. Herminio. No has dicho nada. 50 han dicho por ahí. Bueno, pues a lo mejor 50. 50 a la una. Venga, que ya hay colapado los bollos, eh. Madre mía. Madre mía, cuánta hambre hay, eh. ¿Cómo está la cosa? 50 a las dos. 60. 60 a la una. 60 a las dos. Y 60 a las tres. 60 a las tres. En vez de subirte te vas todo. No, si me vas a seguir. Bueno, muchas gracias a todos por aguantarme. Que te cae de las fiestas. Y mira San Icasio. ¡Viva! Ha venido a mi barrio. ¡Viva! Ha venido a mi barrio. Gracias. ¡Viva! 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 Muy bien. Bueno, mañana la misa es a las 11 de la mañana, que ha habido confusión por algunos sitios a las 11 de la mañana aquí en la plaza. Y a continuación la procesión. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, ¿nos vamos a pasar? Gracias. Además, Ivana, me tuya! ¡Viva! S información 2015 Casa Radio Italiano Comultanario Eres pano, genuino y conanza, hasta el puerto nos van a llevar. Eres frente de amor y esperanza, y en la escuela de siempre nos van. A este pueblo que te adoran, tú lo atiendes cuando lloras, cuando lloras con fe. Por eso te amamos tanto, y tú serás nuestro encanto, conduciéndonos al bien. Por eso te amamos tanto, y tú serás nuestro encanto, conduciéndonos al bien. ¡Viva San Nicolásio! ¡Viva! 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 ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!